Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La noche de este domingo fuimos informado de que en la calle Doctor Hernández, sector de Sábica, frente al Sindicato Unidos del Central Romana, había una persona tirada en la acera gravemente herida. Al lugar se presentaron las autoridades y cientos de curiosos, encontrando allí el cuerpo sin vida del nombrado Johan Fortines alias Vainamala, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. Dichas heridas fueron provocadas por el nombrado Nicolás de Aza, alias El Fuerte, quien también está herido. El cuerpo fue levantado por el médico legista de R. Benito Kelly, la fiscal Johanny López, miembros de la Policía Nacional y la Defensa Civil, el mismo será enviado y nacid, en San Pedro de Macorís. Por otro lado. Definitivamente, los tiempos actuales son cada vez más difíciles. Este domingo quedó grabada una escena desgarradora, la cual parece fue sacada de una película de pandillas, donde un grupo de hombres atacó a una persona, propinándole varios impactos de proyectil por arma de fuego, acaecido en el populoso sector Las 500 TAS del municipio Nahua, en la provincia María Trinidad Sánchez. La víctima de este violento ataque ha sido identificada solamente como Tito el Vaquero. Las imágenes capturadas durante el incidente muestran a Tito tendido en el suelo, mientras uno de los agresores le dispara repetidamente. Los residentes del área actuaron rápidamente para socorrer al herido, y lo trasladaron a un centro de salud en Nahua, donde actualmente recibe atención médica en estado crítico. Los comunitarios están exigiendo a las fuerzas del orden una intervención inmediata para abordar la creciente ola de violencia que está afectando a la zona.